Te busqué y te encontré Fue porque Dios me reveló Que tú serías para mí Y yo sería para ti Ya no soy libre como ayer Llegando estoy a mi mujer Pues ahora Dios me la entregó Para amarla y serle fiel Ayos papá, ayos mamá De tu lado nos vamos ya Para formar un nuevo hogar Así lo ordena el Señor Ayos papá, ayos mamá De tu lado nos vamos ya Para formar un nuevo hogar Así lo ordena el Señor Me caso contigo Me caso contigo Uniendo Uniendo A ti mi corazón A ti mi corazón Y mi vida Y mi vida Por medio de este anillo Por medio de este anillo Me caso contigo Me caso contigo Uniendo a ti Uniendo a ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y mi vida Y mi vida Te busqué Y te encontré Fue porque Dios me reveló Que tú serías para mí Y yo sería para ti Ya no soy libre como ayer Llegando estoy a mi mujer Pues ahora Dios me la entregó Para amarla y serle fiel Ayos papá, ayos mamá De tu lado nos vamos ya De tu lado nos vamos ya De tu lado nos vamos ya Para formar un nuevo hogar Así lo ordena el Señor Así lo ordena el Señor ¡Suscríbete al canal!